Miren, hermanito, ¿qué pasaría si yo te dijera que tu condesa no es tal condesa? Solo imagínatelo por un momento. Si la condesa no fuera condesa, ¿tú seguirías entusiasmado por ella? Por supuesto que no, hermano. Tú sabes que el encanto de esa mujer es precisamente eso, ser condesa. Estar rodeada de todo lo que la rodea, sus bienes, su fortuna, su castillo. Y también que me encanta emparentarme con la nobleza europea. ¿Un cafecito? Muchas gracias. Permítame. Sí. Paolo. Gracias, María. Bueno, si me he tomado la molestia de venir personalmente, es porque estamos muy interesados en saber cuál es su respuesta sobre la oferta que les hemos hecho llegar para la compra de estos terrenos. Mire, avocato, la oferta como oferta es buenísima. Pero nosotros quisiéramos antes preguntarle una cosa y le rogaríamos que sea sincero. ¿Qué interés pueden tener ustedes en comprar esta zona? Ajá. Eso mismo me pregunto yo. Bueno, es que realmente hay cosas que yo no les puedo decir. Es más, estoy seguro que no me van a creer, pero yo desconozco el interés en esto. Mi deber es hacerles llegar una muy buena oferta para que ustedes estén muy contentos. ¿Bien? Quisiera su respuesta hoy mismo. No. No aceptamos. Eso sí, quisiéramos agradecerle por la molestia que se tomó en venir hasta aquí. Señor Trevi, créame que lamento mucho su respuesta. Y espero que no se molesten si tienen noticias mías muy pronto. Aquí estaremos, doctor. Esta es nuestra casa. Hasta luego. Permiso. Buenos días. La próxima semana comienzan las remodelaciones de tu departamento. Y entre todos los planos, todo está listo. Solo falta que tú lo apruebes. Muchísimas gracias, mi amor. Yo no sé qué haría sin ti, mira. Tú sabes que yo se me atorpe para esas cosas. Para eso estamos los amigos, ¿no? Bueno, yo preferiría que no volviera a existir más esa palabra entre nosotros. Vente por acá. ¿Pero qué es lo que pasa? Sí, pero no te preocupes, Sabrina. Mira, en este piso se encuentran las oficinas de la directiva. Incluyendo la de mi madre y la de mi hermana. Y por ahí está la mía. Pues sí, Simón. Esta es la mejor empresa que he visto de lejos. Me encanta. Gracias por la exageración, Sabrina. Caramba, condesa. ¿Se puede saber a qué debemos el honor de su presencia? Ah, José Simón insistió que viniera. Sí, quería darle un recorrido por la corporación, Sabrina. Tú sabes ahora que está tan cerca de la familia. Bueno, condesa no sabe las ganas locas que tenía de pasearla por la empresa. ¿Te acompaña? Lena, ¿qué haces esto que me da a su favor urgente? ¿Pero qué haces el día? Vá a la voz, Lena, vá a la voz. Mira, yo después te explico, ¿sí? Pero yo quiero que lleves a la condesa al estudio 5. Dile que hay un obrero que se muere por conocerla o algo así. Ah, mira, no soy hermano de José Simón, ¿ok? No tengo nada que ver con Holandaeta. Yo después te explico, Lena, ¿sí? Mira, mira, mira. Si te pregunta qué obrero es ese, se le dice que bueno, que lo contratan a estajos porque el tipo es buenísimo. Eso sí, el tipo es excelente, ¿ok? Chao. Imagino que el señor Holandaeta ya le ha mostrado todo a la corporación, ¿verdad? Sí. ¿Y ha conocido al personal? ¿A algunos directivos? No, me refería a los técnicos, a los obreros. Pero me imagino que no, como son personas muy humildes. Ah, cualquier trabajo es digno, ¿eh? Ay, qué bueno, porque ahorita mismo estamos yendo al estudio 5. ¿Y qué pasó con la llamada telefónica? No se lo podía decir delante del señor Holandaeta, pero hay un obrero que se muere por conocerla y pedirle un autógrafo. ¡Ay, un autógrafo! ¡Qué maravilla quién es! Está por aquí. ¿Usted es el que quería conocer a la condesa? Sí. Pues le presento a la condesa Sabrina Di Farnese. Mucho gusto, condesa. Yo soy Roberto. ¿Le regaló un autógrafo? ¿Qué le pasa, condesa? La veo así como pálida. No, yo, yo... ¿Se siente bien? Mire, disculpa que le interrumpo así, lo que pasa es que yo la admiro muchísimo. Y cuando me enteré que estaba por aquí, no pude contener las ganas de obtener un autógrafo suyo. Ni siquiera es para mí. Es para una gran amiga. Ella colecciona autógrafos. ¿Me lo da? Ella se llama Lucía. ¿Perdón, es usted el señor Rondo? ¡Claro, no! Toma. Sí, yo... dispuesto a entrar en tus sueños y a ser parte de tus fantasías. Toma. Yo sé lo de tu juego con la condesa desde hace tiempo. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que yo pensaba que tú lo hacías por interés económico. Yo sé que te jugué mal, Lucía, perdóname. Gracias, eso lo arregla todo. Lucía, yo te juro que ya me quedó todo bien claro. Y perdóname si en algún momento dudé de ti, ¿sí? Y bueno, ya que no puedo hacer nada más contigo, yo solo quiero demostrarte que mi cariño por ti es sincero. Y que de verdad quiero que sea feliz. Bueno, aunque no sea conmigo. Ay, Dios, no sigas que me voy a poner a llorar. ¡Qué nobleza! Yo sé que no me crees, pero ya verás. ¿Y a qué se debe este cambio? Porque yo sé lo que es tener una ilusión. Porque yo conozco las ganas terribles de querer estar al lado de la persona que uno quiere. Y no es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Guerda lo sabes? ¿Guerda lo sabes? Sí. Pero no crees que soy tan buena gente así, ¿no? Y si te estoy ayudando ahora a que esté cerca de José Simón, es para estar cerca de tu fantasía. Para que te des cuenta de tu propia realidad. ¿Pero quién quita? A lo mejor en ese interino te enamoras de mí. ¡Atenciones! Aquí la tía María y yo le tenemos una sorpresa. Les vamos a presentar al nuevo inquilino de la pensión de Juana. Un momentito, ¿eh? Quédense ahí, no se muevan, ¿eh? Otro inquilino más. Bueno, a mí este me agrada mucho. Tía María, cada vez que pones esa cara es porque... ¡Écoló! ¡Écoló! Aquí está el nuevo miembro de la familia. El amigo Roberto. Hola. Papá, ¿me quieres explicar qué significa esto, Roberto? ¿Tú no tienes casa donde vivir? Lucía, ¿qué cosa significa esto? Nosotros estábamos felices, pensamos que ustedes también, Madonna Santa. No es seré cosa maleducada. ¿De dónde salió la idea? Sí, sí, estamos contentísimos. ¿De dónde salió la idea? ¡Má, Lucía! ¡Lucía! ¿Dónde está tu sentido de solidarietad? Mire, este, don Paolo, de verdad, no se preocupe, gracias por todo, pero si hay mucho problema, yo puedo buscar otro sitio. No, 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 un momentito, ¿a qué problema? ¿a qué otro sitio? Usted se queda aquí porque esta es su casa. A este pobre hombre se le rompieron las tuberías de la casa. ¿Las tuberías? ¿Pero qué? ¿No son la especialidad de él las tuberías? Mira, Enzo, para tu información, esas tuberías no las reparé yo. No, no, mentira, me cosas suceden. ¡Ma, Enzo, basta, eh! ¡Ma, basta! ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¡No es posible! Mira, Enzo, y tú también. Yo no quiero ver que no ayuden aquí al amigo, eh. ¡Eh, basta, eh! ¡No le parliamo più! Roberto, te acompaño a tu cuarto. No, no, no se preocupe, Paolo, este, yo conozco el camino. Eh, bueno, con su permiso, voy a llevar mis cosas. Ay, hija, eso cierra puertas en los centros comerciales son mi perdición. ¿Qué me vas a decir a mí? Es que hay de todo, no se tienta. ¿Quién dijo alguna vez que comprar compulsivamente ayuda a controlar la depresión? Creo que fue un publicista. ¿Polo? ¿Polo? ¿Polo, qué le pasa? ¿Polo? ¿Qué le pasa, Polo? ¿Polo? 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 ¿Polo?